Música Bueno, es muy importante que sepas en principio lo que no te conviene comer o cómo comerlo para no hacer lío. Uno de los alimentos que hay que contemplar o tener en cuenta, no los vas a dejar de consumir porque es espectacular, pero la forma en que lo vas a consumir tenés que tener mucho cuidado. Ahora se puso como de moda esta tostada con palta y que se rompa el huevito y caiga arriba en la ensalada. No, crudo el huevo no, de ninguna manera. Consumí huevo, consumí tranquila, consumí idealmente agroecológico de campo, pero bien cocido. Porque si no, corremos el riesgo de contaminación por salmonella. Después está el asunto de los pescados, que en general, digamos, culturalmente estamos mucho más acostumbrados a consumir latas de atún o bastante salmón. No te conviene consumir tanto en esos dos casos ese tipo de pescado porque tienen mucho contenido de mercurio y es bastante tóxico para el cuerpo. Lo mismo pasa que no te conviene consumir el pescado cuando está crudo. Ahí también tenemos que buscar la forma. Si vas a consumirlo crudo, tenés que haberlo congelado antes porque los parásitos que tiene adentro el pescado van a estar muertos completamente, entonces no vas a tener la posibilidad de contagiarte. Lo que pasa es que es raro el proceso. Cocinándolo evitas cualquier tipo de cosa y acordate, siempre te conviene ir más por otros pescados frescos como puede ser la merluza, puede ser el filete gatuzo. Busca pescados que sepas que no son de criadero y que no tienen ningún conflicto con el mercurio. Bueno, por último, y este es algo que conocemos todos, la carne picada. La carne en general cruda no te conviene. En nuestra cultura solemos tener más peligro con la carne picada. Podés o evitarla completamente o fijarte que esté súper bien cocida. Acá ya ha tenido muchas horas de cocción y mucho tiempo. ¿Por qué la carne picada? O sea, la gente pregunta, pero ¿por qué es distinto al resto de la carne? Tiene que ver con la superficie de contacto. Un trozo de carne tiene como un contacto con el oxígeno único. La carne picada, al ser varias pelotitas, digamos, granulitos de carne picada, eso tiene mucho contacto con el medio ambiente. Y es muy difícil de corroborar si del primero al último granulito están cocidos por completo. Eso puede generarte, por ahí, alguna contaminación, es que diría coli, síndrome urimicomolítico. O sea, hay que evitar mucho ese tipo de consumos en el embarazo y en las infancias. Así que atenti con esos tres tipos de consumos que no te convienen para nada. Una cosa que nunca vamos a recomendar, pero menos en el embarazo, es el consumo de bebidas azucaradas. Tampoco el edulcorante. Así que atenti por ahí, bajar el consumo de azúcares, bajar el consumo de edulcorantes, pero nunca hacer dieta. Nada de restricciones calóricas durante el embarazo. Necesitas alimentarte y necesitas alimentar a tu bebé. ¿Tenés que comer por dos entonces? No, tampoco. Así que atenti con eso, que es importante tener una alimentación balanceada y equilibrada, dejando más que nada los paquetes que ya sabemos que no convienen, las cosas envasadas o procesadas y conectarnos mucho más con los alimentos reales.